¡Ve, Jorge! ¿Qué tal estás? Genial, aquí siempre es un lujo verse. Sí, la verdad es que tenemos un campo, porque yo ya soy socio y mi familia también, estupenda. Y él es el directivo de la Junta dedicado a la comunicación. Jorge Bravo Iglesias. Esto, cuéntanos del campo, cuéntanos de la comunicación del campo. Tengo manchado esto de tabaco. ¿Empezamos y lo contamos? Perfecto, genial. No se me vayan, empezamos. Aquí estamos, aquí estamos. Y ahora que se ha quitado la mascarilla, verán que es el directivo más joven de cualquier junta que hay en los campos de golf, porque tiene 16 años. No, no es verdad, ¿no? Por poquito, por poquito, 27. Voy a cumplir ahora junio. Y estás dedicado a la comunicación, específicamente a ello. Comunicación. Llevamos poquito en el club de golf Pozo Blanco. Llevamos ahora, a último de mayo, hago el año. Que es 11 meses, por así decirlo. Pero bueno, hay un gran progreso y sobre todo, pues súper contento de formar parte de este deporte. Y más activamente en una directiva como esta. Tú eres un auténtico friki del golf. La verdad es que sí, que nos has dado de lleno y es lo que decías. Digo, esto es peor que la droga, esto engancha. Y me acuerdo de los primeros meses, ya nos hemos relajado algo. Que aún así venimos y cuando salimos de viaje intentamos dar lo máximo jugando por todos lados. Pero es verdad, estamos todos los fines de semana aquí y el ratito que tienes después de trabajar, pues intentamos salir y aprovecharlo. Pues sábado por la mañana, sábado por la tarde de Sicuadra, domingo por la mañana y domingo por la tarde de Sicuadra. Y el viernes por la tarde he echado una bolita que ahora ya apetece también. Apetece y amerita porque con esta luz está de maravilla. Y eso que se nos ha puesto alguna nube, pero bueno, es primavera, tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que ser así y viene bien también que llueva de vez en cuando, que el campo lo agradece. Sí, porque falta agua, hemos visto que en las balsas está faltando un poquito de agua porque se está utilizando. Evidentemente, al final es un campo rústico como todos sabemos, que dependemos de dos balsas, no siempre nos suben agua y al final pues dependemos mucho del tiempo. Bueno, pero no es un campo rústico, tú has visto campos rústicos por ahí, ¿no? Sí, también, y he jugado en eso y mis palos lo han sufrido. Es un campo de golf de nueve hoyos en una zona especial porque está en la dehesa donde no se, nunca me acuerdo cómo se llama. Donde no existe el tiempo. Donde no existe el tiempo. De todas maneras tienen ustedes al final, esto lo he hecho a propósito, tienen al final el mejor anuncio que se ha podido hacer, la mejor comunicación a vida y por haber que hemos hecho Jorge y yo en común. O sea, lo he hecho yo y él me ha dicho que sí, que valía. Y ahí lo tienen, les va a gustar. 42 segundos, además con una voz exquisita, no hemos hablado de ello, ¿verdad? Pero es la voz, es una colaboradora nuestra. Haciendo un resumen de todo el anuncio, dice, pues todo lo que tenemos aquí, pero bueno, no queda en el anuncio, hay que venir. Hay que venir y probar que el anuncio es verdadero, ¿eh? Sí, la verdad es que merece la pena porque nosotros nos enamoramos hace tres años cuando vinimos por primera vez. Nos pareció una zona muy poco conocida de España, un campo que es el campo público más antiguo de España y que no se conoce tampoco, desgraciadamente. Cierto es, y bueno, mi función, por así decirla, pues desde que hemos entrado la nueva directiva, es esa, ¿no? Conocer y dar a conocer a través de redes sociales, a través de nuestra página web, a través de posicionamiento web, en fin, conocer lo que tenemos aquí y sobre todo el deporte del gol que en Pozo Blanco hasta hace muy poquito, muy poca gente lo conocía, ¿no? Había muchos socios y tal, pero no al número que estamos llegando ahora mismo. Es curioso que por unas circunstancias que no vienen al caso, he conocido a alguien que vivía aquí, y que yo no sabía que vivía aquí, estaba gestionando una cosa y al resultar que vivía aquí, y yo en Dos Torres, ¿eh? Entonces, y hablábamos por teléfono y no sabíamos el uno y el otro dónde vivíamos. Y este hombre que lleva toda la vida, es de Belalcázar, pero lleva más de 25 años, solo subía al campo de golf a la terraza porque le parecía un sitio exquisito y es verdad. Ahí la tenemos y es una de las mejores terrazas que hay en todos los pedroches. Con que hay a la dehesa, a la gran dehesa que tenemos, que de hecho es la más densa de Europa, que hay poca gente que también lo sabe, los pedroches, y su dehesa la hay en muchos sitios, la hay en Badajoz, la hay en muchos sitios, pero no tan densa como esta, de hecho, te digo, es la más densa de Europa. Y la más grande, ¿no? Efectivamente. Y la más grande. Y a este hombre ya le hemos conseguido traer, que José hizo una, no la Liga de Principiantes, que luego hablamos de ella, pero José Miguel, el profesor de aquí, que hoy no está porque estamos hablando nosotros dos. Pero hizo una prueba de estas de encuentro, tráete a un amigo y que se inicia en algo. Eso es, una frame cap, efectivamente, en inglés. Y la verdad es que fue un éxito, el tío se ha metido en ello, le ha encantado, disfrutó, perdimos todo lo que hay, y lo pasamos muy bien. Entonces, yo creo que eso es muy bueno, la idea de José Miguel, de esos temas de traer gente acompañada de jugadores, yo creo que está funcionando. Efectivamente. Al final, un profesor y un profesional como es José Miguel, lo que debe intentar es que se enganche la máxima persona al club y, sobre todo, a jugar al gol, ¿no? Porque al final, el que se añada aquí y se viene a jugar aquí, al final va a jugar en otro sitio y demás. Pero la piña y la escuela, pues, la van a hacer aquí, ¿no? Las clases, en fin. Y José Miguel, la verdad, que está haciendo un gran trabajo en ese aspecto, tanto como comunicación, porque a través de sus redes sociales. Y, además, de liga y demás, pues, está haciendo una gran labor. Bueno, una cosa, además, que es básica, es que se están produciendo cambios a mejor en todo este campo, ¿verdad? No, sí. La verdad es que, poquito a poco, no puede entrar una nueva directiva y querer cambiarlo todo de golpe, porque todo lleva su proceso, todo lleva su trámite. Pero, bueno, pues, entramos e intentamos hacer las cosas, pues, lo mejor posible, sobre todo a beneficio del socio y del que viene a jugar, ¿no? El otro día, bueno, pues, estuvimos con varias personas de Madrid que vinieron a jugar y tal y a hacer unas labores en el campo. Y lo que más le llamaba la atención del campo era la tranquilidad que viene aquí, claro. Yo estoy acostumbrado a jugar en Madrid en distintos campos y en distintos sitios. No, esto no lo hay. Y, claro, están todo el día apretándote. Si tienes un handicap superior de 36 o estás intentando sacártelo, pues, al final no disfrutas. Aquí puedes salir, puedes disfrutar, las calles son amplias. Al final es un campo, no es un campo muy difícil. No, no, es muy agradecido. Entonces es lo que engancha, ¿no? Es lo que engancha. Es un campo muy agradecido. No hay vacas en Madrid, ¿eh? Te lo digo yo también. Eso es un privilegio. Ahora hay vacas, muchas veces son cochinas. Hay ovejas también por ahí. Y eso es un gusto, aparte de ver las ardillas famosas que están dando por aquí, los patos, las crías, pues, al final es la naturaleza, pero también dentro de una tranquilidad, ¿no? Que en muchos campos no la hay. Cuéntame más cosas. ¿Qué mejoras están produciendo? Pues mira, gracias también al Ayuntamiento de Pozo Blanco, que ha hecho un plan de renovación y de instalaciones y demás. Estamos haciendo una iluminación nueva, que ya mismo estará lista. Sí, se ven los focos ahí, se ven nuevos. Todavía falta alguna cosilla que dar. En la calle de práctica la vamos a remodelar entera, con varias cosas que, bueno, prefiero no decirla. Ahí, ahí, el secreto, el secreto. Luego me lo cuentas a mí. Luego me lo va a contar a mí. Esa es otra historia. Y, bueno, aparte, pues, otros objetos, por así decirlo, y demás donde la gente ya no que sea socia, sino que suban al bar o quieran subir aquí. Al final lo que te enlaza al club, pues, son pequeños detalles, pequeñas fotos, que parece una tontería, ¿no? Pero vienen a tomarse algo, por ejemplo, al servicio de restauración que tenemos y vienen aquí, ven la gente patear, ya enganchan. Y entonces eso es lo que pretendemos, que la gente, aun no queriendo, se vaya enlazando con el club. Que no se quita esa privacidad de los jugadores, ¿o se va a quitar? Bueno, al final lo que nosotros queremos, como te comento, es enlazar, es intentar enlazar a la gente que viene de fuera y ver. Hay cosas muy bonitas que llegan a muchos campos, que es estar tomándote un refresco, lo que sea, y ver tirar bolas y demás. O sea, no habrá privacidad en ciertos sitios, pero habrá otros sitios que hay gente que le gusta tirar bolas y que no lo vean, que tendrá su privacidad, evidentemente. Yo te voy a contar una cosa, hablábamos de un campo que no voy a mencionar aquí hace un momento por un tema profesional tuyo, ¿no? Y en ese campo quitaron la privacidad, entonces está el restaurante como aquí y allí está el tema de las prácticas, con más distancia, no tan cerquita como aquí. Entonces, hacen eventos, ahora con más dificultad, pero siguen haciendo eventos. Entonces, todos los niños de la primera comunión, todos los niños de las bodas, todos los niños están en medio del campo de prácticas y no pueden jugar. Porque no hay quien los pare y se meten en el campo de prácticas hasta el final. Porque a un niño de 5 años no le puede decir que ahí no puede entrar. Hombre, claro, pero al final dentro de un niño de 5 años está un padre que tiene una educación y tiene un respeto aquí. Y que está en una boda libando demasiado y que no hace ni puñetera caso al niño porque está muy bien ahí. Nosotros no vamos a cerrar puertas, ni mucho menos a la gente que venga de fuera, pero al final estamos jugando con riego, ¿no? Estamos jugando una pelota que te puede dar, que te puede cruzar, te puede dar un palo y de hecho puede haber algún percance. Como te comento, la calle de prácticas, y ya lo veréis más adelante, pues bueno, quitaremos la privacidad, por así decirlo, para dar vistosidad a la calle de prácticas, pero tendrá su rincón donde para la gente que no quiera o no le importe tirar bolas y que lo estén viendo, por temor, bueno, yo soy el primero que me pongo nervioso cuando alguien me está viendo sacar 15 personas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y tendrás un ratito de privación. El problema está en eso, en que la gente con el desconocimiento se mete dentro y puede crear un problema, pero eso es mi opinión, ¿eh? Vosotros seguro que acertáis. Una gallita pequeña, hombre, que se ve por encima y evita el paso. Se podrá hacer. Fíjate cómo lo estoy dirigiendo. De hecho lo va a ver, ¿eh? Ah, sí, pues entonces ya... Va a seguir en la misma sintonía todo. Es así, entonces esa es la solución. Bueno, oye, yo tengo que mencionar a Golfi. ¡Ahí está, Golfi! ¡Cuidadito! Y suscríbanse, si aparece Golfi, para que se suscriban. Eso es lo primero. Segundo, vean los consejos que van a aumentar a lo largo de todos estos próximos programas, porque tenemos nuevos anunciantes de calidad de la zona y de fuera de la zona, y hemos renovado completamente nuestros anunciantes. Vean un vídeo que avanza algo que tú conoces perfectamente, que en breve vamos a empezar a hacer programas con famosos, que vamos a traer aquí, y que van a jugar al golf aquí y me van a ganar a mí. Bueno, si tú vienes también, quiero decir, se dejan... Te dejas ganar, porque, o sea, si vienen es para que ganen, ¿eh? No es para otra cosa, y que queden contentos. Y que van a disfrutar de dos días, de tres días y dos noches en el entorno, para que se vayan a conocer el campo de golf, los pedroches y los patrocinadores. Y ya le digo, véanme los consejos que comemos de ello, y es imprescindible. Volvemos ya, pero ya mismo. ¿Qué es su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos, para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes, lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950, o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No es más antes que a Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola. ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en Artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia. Sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com. Y además con presupuestos gratuitos. ¿Necesitan una propiedad en España? Una plaza de garaje, un piso, un chalé, un capo de gol. Century 21 Antilla les va a dar ese servicio. Century 21 Antilla con dos sedes en Madrid. Van a disfrutar con ellos porque van a encontrar lo que realmente necesiten. Página web que les voy a contar. Century 21 con número punto com barra agencias barra Antilla. Se la repito. Century 21 punto com barra agencias barra Antilla. Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. ¡Creamos hogares! Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para... Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visiten la página web mesasillas.es Que sencillo, ¿verdad? Mesasillas.es Sillones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además presupuestos gratuitos. Me dice mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Altenogal? De la fábrica de mesas y sillas. Las tuyas. Las de Coaching Golf Radio. Las de Río Cerezo. Mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web. Las mejores redes sociales. Y sin duda va a ser un gran negocio para usted. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista. Y su página web es soygolfista.com.co.co. Como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal. A ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co. Y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Aquí estamos. Segunda parte en el Golfo Zoblanco. El campo, el más antiguo campo municipal de España. De España. Ahí tenemos la bandera, en el hoyo 9. Y aquí estoy con Jorge, su comunica... ¿Dónde está Jorge? Tengo poderes. Tengo poderes, macho. Te he conseguido, te he conseguido que aparecieras. ¿Dónde estaba? Has desaparecido, has desaparecido. Oye, vamos a hablar de más cosas. ¿De golf? ¿De golf, pozo blanco? Tú eres el que comunica, yo no tengo que decir nada. ¡Hala, tira! Mejoras, historias, futuros, esperanzas... Pues no sé, pues al final el crecimiento, como te comentaba antes en la primera parte, ¿no? El crecimiento del club está siendo muy amplio. Estoy llorando de la emoción. Está siendo muy amplio. Están creciendo muchos socios, se están haciendo muchas licencias, mucha gente nueva, que no solo vienen y trasladan sus licencias, sino que están creando muchas licencias nuevas, muchos socios nuevos. Y al final es lo que interesa. La liga, la gran liga que está haciendo José Miguel, la Academia Gol 86, que la verdad que eso nos está dando vida al club y nos está dando a conocer que, bueno, que al final el gol Pozo Blanco y el club de gol Pozo Blanco no solo son nueve hoyos de gol, que al final tenemos otras nueve salidas de pitch and pack. Muy divertido, además. Queremos ahora ampliar algo más. Y, bueno, hay muchas ideas de pitch and pack, de poder hacer dos salidas en un futuro, de poder... En fin, es que tampoco quiero decir muchas cosas, pero evidentemente hay muchos... Lo teníais en el programa, con lo cual estás hablando de algo que estaba ahí. Hay muchos proyectos nuevos hechos, no solo de gol, sino de pitch and pack, ¿no? Y como bien te digo, pues al final los socios incrementan, el nivel económico, pues evidentemente si vas a las más socios... Mejora infinito. Mejora más. Estamos viendo que todos los fines de semana se nos está llenando el campo y eso es una delicia, ¿no? El tener un campo lleno, ya no fines de semana solo, que vienen semanas antes y te llenan todo el campo y vienen días de puente y demás y te llenan todo el campo e incluso entre semana los seniors, ¿no? No te metas con los seniors, que yo soy senior. Pues los seniors también hay muchas propuestas hechas para que, bueno, al final aquí somos principiantes, somos la escuela infantil, que está funcionando muy bien a través de nuestro compañero, por ejemplo, Raúl, y hay profesionales ya en la escuela infantil, ¿no? Como es el hijo de Raúl como los Madrid, que están jugando muy bien últimamente, y senior, en fin, al final es un club que abarca muchísimas cosas. La mujer, que no se me puede olvidar, ¿no? Que Ana Ver también está haciendo una función impresionante, que lleva muy poco jugando, pero está haciendo una gran labor y al final la mujer, lo comentaban también mucho los de Madrid que vinieron el otro día, de la Green City, y me decían que, bueno, que es sorprendente ver a tantas mujeres jugando. Sí, es verdad, aquí se da, aquí se da. Y la familia, ¿no? Porque qué cosa más bonita que hay un domingo jugar con la familia. El tema de la familia. ¿Tú sabes quién es el número uno de seniors de este, de Gosposo Blanco? No, no lo sé. Yo. Yo debería ir a este campo para ser el número uno de seniors, no por otro motivo. Y eso que no estoy jugando. Así es. Así que, bueno, nosotros, pues, cada día más orgullosos intentar, pues, cuando tenemos tantos socios ya y tanta gente jugando el campo que no puedes perdonar ni uno. Tienen que estar los greeners en condiciones, tienen que estar los antigeners en condiciones, tienen que estar el campo en unas condiciones inmejorables para que el que venga prueba y siga viniendo. Este fin de semana pasado, ¿no? El anterior, que llevábamos 45 días sin venir en fin de semana porque hemos estado embuidos en un proyecto gigantesco que ya estamos en el final. Y a mí me sorprendió que no podíamos aparcar. Quiero decir, estamos hablando de 100 plazas aproximadamente de parking, fácilmente. Y ya se fue Ángel, Ángel García, que es uno de los habituales de aquí, y cogimos el sitio. No podíamos aparcar. O sea, ha sido brutal. El campo ha sido brutal. Pues eso es lo que te comentaba antes, ¿no? Que ya no es solo los jugadores, sino que la gente que está viniendo a probar, vienen al bar, pero están tomándose algo y están viendo como patean y quieren probar. En fin, al final le está dando, creo que es un... Como se lo comentaba a mi amigo que juega al pádel, digo, bueno, hubo unos años en Pozo Blanco que hubo dos pistas de pádel y al cabo de los pocos meses tuvieron que formar otras dos pistas de pádel porque era una gran avalanche de gente. Y creo que con el gol en Pozo Blanco pues está pasando lo mismo, ¿no? Está creando una gran afición y está dándose a conocer como antes no se daba, ¿no? Al final venían a jugar siempre los mismos y parecía que era como un círculo. Y cuando vienes a probar pues te das cuenta que no, que esto no es un círculo, que aquí estamos abiertos a todo el mundo y que evidentemente nosotros somos los más orgullosos de que venga la gente de fuera, pruebe y que el que se queda. La verdad es que es un campo familiar, tú lo decías. Yo creo que el kit del golf ahora mismo es ir por ahí, por un golf familiar, porque si no, poco futuro hay en eso. Así es, al fin. Y no hay cosa más bonita que picarte con tu padre, ¿no? Hemos hecho una partida, jugamos y nos jugamos las bolas, jugamos lo que sea, pero al final va picando, va picando. Yo no me juego nada, ¿eh? No tengo medidas, ¿eh? No tengo medidas. No me juego nada. La bola. Esto me está emocionando, como ven, desde que hemos venido aquí yo me emociono con mucha facilidad. Por el aire que hay, joder. Bueno, hemos hablado de las ligas, poco por encima, clasificación de la liga. Bueno, pues, después de el desfarajuste que he tenido este fin de semana en la liga, voy ahora mismo tercero en golf y voy primero en picha en paga, empatado con Iván Alfonso, el militar, que le decimos, porque es militar. Y primero va Zabala, que es de Córdoba, una excelente persona. El otro día tuve el placer de jugar, bueno, pues, jugábamos por ranking, fuimos los cuatro primeros. Y lo que pasa es que yo no tenía el día y al final, pues, se junta un cúmulo de cosas y yo es lo que le decía, le decía, perdonadme, pero yo vengo al gol a disfrutar y el día que no disfruto prefiero irme y no seguir jugando, porque al final tú lo que quieres es disfrutar del campo y hacerlo. A lo mejor, por la tarde jugué hice más seis, pero estaba disfrutando, estaba dando golpes puernos y al final, creo que el gol también es muy psicológico en ese aspecto. Uf, yo creo que es la clave. Yo siempre digo a José que no es tan importante la técnica y la clave está en la cabeza. Si tienes convicción en lo que juegas, lo haces bien. A pesar que la de esa sí, pero lo haces bien. Totalmente. Y al final, pues, no estaba disfrutando porque no estaba disfrutando y no estaba disfrutando porque estaba pendiente de, ya juegas, pero estás pendiente de, se lo decía muchas veces a Miguel, y digo, tío, vamos a disfrutar y vamos a sacarnos de la cabeza ahora que estamos en la directiva y vamos a disfrutar del juego, pero muchas veces, claro, estás ahí, y ves. Y más con toda la gente que no volvieron defender la vida. El campo estaba recién pinchado, al final está pendiente a ver si había quedado bien, en fin, y claro, desconecta un poco, pero por la tarde sí que disfrutamos. Por la tarde sí que disfrutamos. Y bueno, al final, son resultados, es una liga continua. Regularidad, al final. Y al final, lo que hay que hacer este sábado es jugar en condiciones que es la final y bueno, en golf voy a intentar hacerlo, voy a intentar ir a por el título. ¿Ah, sí? Sí, sí, así es. Bueno, nos lo cuentas, ¿no? Nos lo cuentas en el siguiente programa. A ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, te vas de viaje, con lo cual vamos a cortar aquí. Hemos tenido una serie de visitas para poder hacer el programa, pero en esto de coaching golf, siempre es así, en radio y televisión, se jorban los programas, aparecen, teníamos un programa para grabar mañana y hemos adelantado este porque me has dicho, oye, que al final puedo, pum, y cuando habíamos quedado una hora, la ha cambiado porque le ha salido otra cosa, pero gracias por haber estado, gracias por haber estado. Para eso estamos y sobre todo gracias pues a Coaching Gold, a tu mujer y a ti por toda la labor que estáis haciendo, por darnos ese impulso también en redes sociales al Club de Gold que yo lo digo muchas veces que no todo es el boca a boca, que el marketing está cada día, las redes sociales igual y nada, pues intentar que desde aquí animar pues que venga toda la gente, que haya un campo que está abierto a todo el mundo, que vengan, disfruten, pregunten y que aquí estamos para lo que se necesite. Espera un momento. Ahí queda. ¿Nos vamos? Sí, Muchísimas gracias. Tú a Murcia y nosotros a casa, ¿no? Nada que sí. Oye, a ver si jugamos porque entre otras muchas cosas no hemos jugado nunca y ya va siendo hora. ¿Cuándo? ¿Qué hará? Yo soy un Handicap 6 pero con expectativas de 106 así que no te voy a crear problemas. Bueno, yo recibo mucho golpe. Señoras, señores, este señor y directivo del campo de gol de Pozo Blanco, no sé si hemos mencionado bastante que estamos en el campo de gol de Pozo Blanco, volverá cuando él quiera. Además, como han visto, es un tío simpático, agradable, con un pacto de eterna juventud. Esto es algo que me tienes que contar en otro programa. Y a mí me tienen que aguantar en el próximo programa. Y yo les agradezco mucho que me aguanten, de verdad, les agradezco que me aguanten. Y volveremos en tres o cuatro días, como siempre. Hasta la siguiente. Chao, chao. Jorge, ¿qué tal estás, tío? Genial. Para ti siempre un lujo, carnal. No, es un lujo. Jorge Bravo Catedrales. No, me he equivocado, toma falsa. Vamos a empezar otra vez. Jorge, ¿se me ha escapado Jorge? ¿Dónde está? No, ha salido mal, ha salido toma falsa. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches. Un programa mensual, doble, de misión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona, generalmente en tres semanas. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa ante todo divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Cozoblanco, la comarca de Los Pedroches y claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año, una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocina. Junto con este vídeo, les envío un escrito con todos los detalles, así como nuestras económicas tarifas para este gran impacto, que parten de 199 euros al mes para todos los programas emitidos en ese mes, menos de 19 euros por programa y que incluye un vídeo locutado de 30 segundos, mención del patrocinador y un banner cada cuatro minutos de misión. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región Antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Yo también escucho Coaching Golf, Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Coaching Golf, Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes. Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias.